Te prometo que no nos separaremos. Sé que tu vida comenzó difícil, pero me encargaré de que no vuelva a ser así. ¿Cuándo voy a poder ver a mi hijo otra vez? Los problemas entre ustedes llegaron a un punto sin retorno. Por desgracia, de no ser por ti, habría perdido a mi hijo, Zuleija. Te lo debo todo. Este martes, Zuleija, atrapada por una mentira, a las 6 y 45 de la tarde. Por ti, ley, fe. Yo solo vivo por ti.